Virgin Mobike fue parte de TaxiDMX, un encuentro genial con la compañía celular sin engaños y que tiene una tarifa super clara, un peso el minuto, un peso el mega, un peso el mensaje. Cambia, evoluciona. Compra tu chip por 50 pesos y llévate 50 minutos para hacer llamada más 50 pesos de saldo y WhatsApp ilimitado por 30 días. Todo por 50 pesos. Busca tu chip en los kioscos de Virgin Mobile y en centros comerciales, tiendas de autoservicio o en www.virginmobile.mx Encuentro genial con Virgin Mobile, el chip sin engaños ni letras chiquitas.